Con el fin de actualizar a los productores quienes siembran maíz y frijol, es que se llevará a cabo un congreso a finales de junio en San José, donde estarán representantes de las agrupaciones ubicadas en Pérez, Celedón y Buenos Aires. Es organizada por los Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Pita Frijol y Pita Maíz del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Pita Frijol y el Pita Maíz, que son los Programas de Investigación en Transferencia y Tecnología Agropecuaria, tanto frijol como maíz, que son grupos interinstitucionales, organizamos un encuentro que es un carácter técnico, cada dos años lo realizamos de manera conjunta y va dirigido principalmente a lo que son técnicos y productores de granos básicos del país. Entonces, durante tres días nos reunimos para escuchar conferencias, presentaciones, videos, hacemos paneles de discusión, mesas redondas, traemos invitados externos, expertos en el país en temas de comercialización, de investigación. También participamos a los productores para que nos abren sus experiencias, tanto productivas como del diario Vivir. Son muy importantes porque permiten a los agricultores y a los técnicos involucrados en los cultivos, tanto frijol como maíz, actualizarse en los nuevos desarrollos que hay de investigación, en las nuevas tecnologías que pueden ya estar desarrolladas o que están en pie de ser desarrolladas en un futuro y estar al día en ese tipo de cosas. Y es importante porque es parte de la ayuda que nosotros como institución de investigación podemos darle a ellos para que tengan una mejor herramienta para afrontar, digamos, la producción y el mercado que ellos tienen que atender para vender su producto. Para esta actividad se espera la participación de una representación de cada asociación de productores de granos. Para este caso nosotros contamos con algunos patrocinadores, con las organizaciones directamente lo que hacemos es negociar con ellos una representación de productores y los cuales no tienen ningún costo. La organización cubre el transporte, la alimentación y la estadía de los productores durante el evento. ¿Cuántos puede llevar cada organización? Estamos hablando de que en realidad es una actividad que reúne, esperamos llevar por lo menos al menos 20 a 25 productores de aquí de la región Brunca. O sea, en total de todas las agrupaciones. De todas las organizaciones de productores de granos básicos, todas las que están en la parte de Buenos Aires y Pejibaya. En este congreso se tocan una serie de temas e investigaciones. En realidad esto es, tratamos de que sean productores líderes que eventualmente nos faciliten el proceso de replicación de todo el conocimiento, de todo lo que se discute en esas actividades. Investigaciones, las últimas investigaciones que se han hecho en frijol y maíz, mucho relacionado con el tema de cambio climático, variedades nuevas que se estén por liberar, que se estén trabajando en temas de comercialización, asuntos de mercado, política, un poco lo que tiene que ver con la parte de comercialización. Y como les decía, pues también tenemos invitados del exterior que van a apoyarnos también con el tema de la parte de investigación. Este congreso se lleva a cabo cada dos años.